Los sistemas de biometría han llevado la seguridad a un nuevo paradigma. Tu identidad ya no puede ser suplantada. Tu huella te hace único y te identifica. Hoy damos un paso más allá en la seguridad y la privacidad de las transacciones. TOC es el nuevo sistema biométrico de verificación de identidad que no guarda tu información personal, huella, nombre, ni tu número telefónico. TOC es biometría sin base de datos. Con match uno a uno entre los dispositivos de cada transacción. La tecnología de verificación de identidad más avanzada y segura disponible en el mundo. Su tecnología hace posible realizar cualquier tipo de transacción sin contraseñas, tarjetas de coordenadas, SMS o tokens. Iniciar sesión en bancos. Acceder a información personal financiera o médica. Hacer uso de tu firma electrónica de contratos en forma individual o masiva. Entre otras infinitas posibilidades. Respaldado por la Asociación Internacional Natural Security Alliance. Dedicada a la autentificación biométrica inalámbrica. Con una tasa de falso rechazo de 0.2% y una tasa de falsa aceptación de un 0% y soluciones disponibles en dispositivos fijos, web o móviles. Para iOS y Android. TOC es seguridad, privacidad y reducción de costos en consumo de insumos y energía. Bienvenido al fin de la suplantación de identidad.